Las extorsiones telefónicas en la región Ciénega siguen muy presentes y levantando alerta entre las comisarías locales, ya que diariamente reciben reportes de intentos de extorsión, pero también de casos en los que hay personas que logran ser enganchadas o colgadas para que depositen fuertes sumas de dinero a los delincuentes. El comisario de Seguridad Pública de Ocotlán, José de Jesús Chávez Ochoa, habló de la frecuencia de denuncias que existen a nivel regional. Las llamadas en 911 yo creo que diariamente se reciben de 3 a 5 llamadas, pero las llamadas ya las refieren al decir, oye, me hablaron de este número, me quisieron extorsionar, no caí, bueno, por lo menos de 3 a 5 llamadas y no nomás Ocotlán, estoy hablando de toda la zona Ciénega. Todos los días, yo creo que todos los días, o por lo menos cada dos días, sí puede ganar, o sea, digo, colgar del celular, si se llama así, donde lo trabajan. Yo creo que por lo menos uno en cada dos días, cada tercer día, por mucho, sí cae alguna persona. Sobre las personas que son colgadas, es decir, engañadas por los extorsionadores, no solo se limitan a tratar de extraerles dinero, sino que se ha vuelto común que los convenzan de salir de sus domicilios y de su municipio, con el fin de hacer más difícil su localización. Ya no los dejan en su municipio, tratan de sacarlos a los municipios aledaños, a ellos pensar la falta de comunicación que pueda haber entre las comisarías de la zona Ciénega, que digan, bueno, lo saqué de Ocotlán, lo mandé a Chapala, y pues no se hablan, o no hay una comunicación directa. Recordemos que en 911 es sede Ocotlán, nosotros somos sede, y de nosotros todas las llamadas, los routers entran a Ocotlán y nosotros desplegamos las llamadas a los distintos municipios. Para enfrentar de una manera más eficiente estos escenarios, el comisario platicó que mantiene en comunicación constante con los demás municipios, además de que al interior de la propia capital del mueble ya tienen un protocolo para actuar. Ya tenemos un modus, parques, moteles, hoteles, inclusive tenemos nosotros comunicación con empresarios de esta industria, donde mandamos a la fotografía, la de, oye, esta persona ha estado ingresando, 10, 15 minutos, nos regresan la llamada o el mensaje, no, negativo, 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 o sí, aquí está, entró sola, está en el cuarto tal, se pide mando y conducción. Finalmente, dijo que hay más delitos relacionados con la extorsión, como lo es la pornografía infantil, ya que en más de una ocasión han visto casos donde menores de edad son obligados a tomarse fotos desnudos, que son usadas para extorsionar a los familiares, pero que fácilmente se les puede dar otro fin, por lo que además pidió a la ciudadanía tener especial cuidado al darles smartphones a sus hijos, ya que pueden ser víctimas de estos delitos. UDG TV, Canal 44, desde Ocotlán, Juan Carlos Salcido.